de la semana que se quede con Comenzamos con nuestros titulares Dos agentes de la PNC fallecieron en un accidente de tránsito en la zona del Redondel Integración Una rastra cayó sobre la patrulla en la que se conducían Le tenemos todos los detalles Diez herreos se fugaron de las bartolinas policiales de Iapopa y robaron una ambulancia y uniformes de comandos de salvamento Las autoridades mantienen un rastreo de búsqueda Un niño de 5 años y 3 personas más fallecieron en las últimas horas a causa del COVID-19 La cifra de muerte se elevó a 86 y hay 4.329 casos confirmados Le contamos que están haciendo los alcaldes en sus municipios para llevar de forma ordenada la reapertura económica y evitar más contagios de COVID-19 En el mundo hay más de 8.4 millones de casos confirmados de coronavirus y las muertes sobrepasan las 456 mil Iniciamos con los hechos de las últimas horas y con noticias lamentables Dos agentes de la PNC fallecieron hoy en un accidente de tránsito que ocurrió en las cercanías del Redondel Integración En esta patrulla se transportaban los dos agentes de la Policía Nacional Civil que perdieron la vida en un accidente de tránsito que ocurrió en las cercanías del Redondel Integración Una rastra aplastó el vehículo y a pesar del trabajo de cuerpos de socorro y personas que se encontraban en el lugar no fue posible salvarles la vida Ha fallecido lastimosamente mi esposa y pues desgraciadamente ella falleció cumpliendo siempre su deber porque ella me llamó diciéndome que venía a ver un accidente de emergencia como siempre ella lo hacía y pues desgraciadamente estando en mi trabajo me informaron de que le había pasado su desgracia de accidente Los fallecidos fueron identificados como el cabo Jaime Alexander Santamaría y la agente Jacqueline Vanessa Cruz quienes se realizaban desarrollando una inspección El conductor del vehículo pesado también resultó lesionado y permanece bajo custodia policial Especialmente acá en la prolongación de la carretera que viene del área de Constitución hacia Redondel Integración y digo lamentablemente porque en momentos que venía acercándose a Redondel Integración una rastra que ustedes la pueden ver aquí a su costado un conductor de nombre Jonathan Vladimir Mancilla Claros que está detenido el cual también fue auxiliado por patrulla de la de la policía de tránsito del 911 de la institución y está en el seguro social de Apopa Se presume que el accidente fue por imprudencia del conductor de la rastra y se va a investigar si fue por falla mecánica Imágenes de Juan Castellanos Noticiero Hechos Melisa Galicia Y bueno en lo que va de este mes y bueno del año se han registrado 6,717 accidentes de tránsito que han dejado 3,476 personas lesionadas 424 fallecidos y se ha detenido a 728 conductores peligrosos Estos según datos del viceministerio de transporte Vamos a presentarles el siguiente caso y es que una ambulancia de un cuerpo de socorro fue localizada sobre la carretera troncal del norte esto luego que reos que se fugaron de las bartolinas policiales de Apopan robaran esta ambulancia incluso dejaron amarrados a los elementos de comandos de salvamento luego de realizar estos actos veamos Son los reos que se fugaron de la delegación del 911 en Apopan estos presuntos pandilleros salieron por los techos del recinto policial y llegaron hasta una base de comandos de salvamento que se encuentra junto a las instalaciones con amenazas sometieron a los rescatistas robaron uniformes celulares y una ambulancia en la que escaparon no sabemos como se subieron ellos pero si se subieron y llegaron a la base de nosotros y amarraron a nuestra gente gracias a Dios nuestra gente no presenta ningún problema no presenta ningún golpe no presenta solamente el susto de las personas que vinieron se robaron alrededor de dos uniformes de nosotros completos se robaron botas de nosotros zapatos de la gente que presta su servicio casi de 15 16 camisetas emblemas de nosotros se las han robado también ellos se robaron cinco cascos se llevaron cinco cascos de los de rescate de acá la ambulancia fue encontrada por otros elementos de comandos de salvamento sobre el kilómetro 13 de la carretera troncal del norte zona conocida como la ex destilería cerca de la colonia Santa Teresa de las Flores ellos se fueron solo para salir de acá porque ellos llegaron alrededor de unos 15 kilómetros a 17 kilómetros sobre la troncal del norte donde apareció la ambulancia ya nosotros dimos parte a las autoridades dimos parte a todas nuestras bases a todas nuestras delegaciones las ocho delegaciones que tenemos aquí diseminadas en San Salvador las movilizamos para que vieran donde estaban esas ambulancias que buscaran el vehículo y fueron así como dos de las delegaciones las encontraron el vehículo ya no estaban los reos la PNC desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona pero cual fue el resultado la máxima autoridad dentro de la policía nacional civil Mauricio Arias Achicas responde prácticamente fue que ellos se guindaron de los barrotes recordemos que estas bartolinas el material con las cuales o el hierro que fueron construidos ya tienen un aproximado entre ocho y diez años de que se hicieron y estaban esa bartolina estaba un poco débil lo que es la parte del techo se guindaron abrieron salieron por el techo caminaron dos o tres casas posteriormente fueron llegaron a una casa del comando de salvamento de acá de Apopa y allí amarraron a dos trabajadores del comando de salvamento utilizaron una ambulancia en la cual se dieron a la fuga y la dejaron abandonada comandos de salvamento insta a que la población esté alerta ante posibles sospechosos que porten el tradicional uniforme amarillo de comandos de salvamento para que se tomen las medidas de precaución y den aviso a la policía a través del 911 con imágenes de José Delgado y Marbatres Noticiero Hechos y los reos que se fugaron son René Alejandro Quintanilla Carlos Antonio Mendoza Ángel Alberto Pineda Chacón Walter Eleazar Hernández Marcos Adalberto Mundo Denis Eduardo Díaz Jaime Alberto Zabaleta Jonathan Vladimir López José Fernando López y Ronald Eduardo Durán ellos son acusados de los delitos de homicidio extorsión y violación y seguindo y seguimos con temas de seguridad porque la Fiscalía General de la República ordenó la captura de cinco personas ligadas a narcotráfico en el oriente del país de acuerdo a las autoridades fueron detenidos cuando pretendían hacer transacciones de droga por un monto superior a los 37 mil 900 dólares de acuerdo a las investigaciones en el desvío a la ciudad de Moncagua en San Miguel se montó un operativo en el que se interceptaron tres vehículos donde se conducían estas personas y tras los registros se encontró en el baúl de un vehículo un total de 60 porciones de marihuana y en otro 70 porciones más los análisis determinaron que el peso de la droga es de 33 mil 307 gramos valorados en 37 mil 969 dólares con 50 centavos los imputados fueron llevados a la audiencia inicial ante el juzgado de paz de Moncagua esto por el delito del tráfico ilícito uno de los detenidos tenía identificación que hace constar que elabora en el fondo social de la vivienda y además portaba autorización para circular a nivel nacional y a apoyar las emergencias relacionadas a la pandemia del COVID-19 y con 65 votos los diputados aprobaron reformas a la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal esto permitirá el monitoreo de acusados de agresión contra la mujer a través de brazaletes electrónicos en los casos de otorgamiento de las medidas de protección a víctimas previstas en la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres solo durante la cuarentena se reportaron al menos 18 feminicidios así como un total de 193 denuncias por violencia contra la mujer según diferentes organizaciones vamos a conocer el siguiente caso que se dio en el oriente del país específicamente en el cantón el volcán del municipio de San Miguel en este lugar fue localizado el cadáver de un bebé en el procedimiento se detuvo a una mujer identificada como Leslie Ramírez de 19 años quien se presume que dio a luz y posteriormente dio muerte al recién nacido con un arma cortante por el momento permanece en el hospital San Juan de Dios donde es custodiada por agentes policiales se nos informó que en el lugar habían encontrado una mujer sangrando y un feto por lo que al verificar la información se dio como resultado a la hora detenida que se encontraba sangrando y así mismo al practicar la inspección ocular pues se determina que el feto tenía unas heridas a la altura del cuello vamos a enlazarnos en este momento con la periodista Marcela Rivera quien se encuentra en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo para mostrarnos el tráfico vehicular en la zona te escuchamos Marcela me encuentro en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo para mostrarles cuál es el tránsito vehicular que se mantiene para las personas que vienen desde Redondel más Ferrer sobre Paseo General Escalón estamos viendo una gran cantidad de vehículos que se encuentran circulando en este sentido y es que este es parte del panorama que se mantiene bastante complicado hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo recordemos que también están circulando varios vehículos pesados en este lugar y esto también trae muchas complicaciones en cuanto a la circulación pero para las personas que se dirigen hacia la Alameda Roosevelt de tránsito vehicular pues lo vemos al fondo que está bastante accesible para los que se dirigen hacia el centro de San Salvador y de igual forma para los que vienen ya subiendo y buscan incorporarse hacia el Boulevard Constitución o también el Paseo General Escalón siempre recordar manejar con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito exactamente esa recomendación gracias Marcela buenas tardes y con esta información hacemos el primer corte de esta tarde regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas gracias por continuar informándose con los otros queremos mostrarle el sitio oficial donde vemos la actualización de casos de COVID-19 en el territorio salvadoreño ahí lo tiene usted mire cómo ha incrementado la cantidad de casos confirmados son 4.329 a nivel nacional de los cuales estamos hablando de 2.310 cerca de la mitad de las personas pues afortunadamente se han recuperado pero también hay 1.933 casos activos y 86 personas que lamentablemente han perdido la vida también ha incrementado la cantidad de casos sospechosos ya son 3.208 y vamos a revisar en este momento también el gráfico donde observamos cuál es la condición de las personas que han resultado positivas en condición crítica son 136 esta cantidad también ha incrementado sumado a los 218 que están en condición grave y es importante destacar estas dos cantidades porque son las personas que requieren hospitalización y requieren esta vigilancia en todo momento así que vamos a observar que también la cantidad de personas asintomáticas ha incrementado y de hecho es el dato más grande de estas estadísticas son 602 personas en total seguimos revisando este gráfico porque hemos hecho énfasis que a diferencia de otros países sobre todo en Europa que se reportaban más casos de adultos aquí la población más afectada está entre los 20 y 39 años de edad y este día diputadas del FMLN que integran la Comisión de Salud acudieron a la Oficina de Acceso a la Información y Respuesta del laboratorio Max Block del Hospital Rosales para conocer el proceso de cómo se toman las decisiones para las pruebas de COVID-19 y es que según las legisladoras hay poca transparencia del gobierno en el manejo de la emergencia esta nota al titular de este laboratorio porque queremos conocer en primer lugar si es verídica la información que se nos ha transmitido de la suspensión de la realización de pruebas COVID en el sistema público de salud queremos también saber el tiempo de procesamiento de estas pruebas y por supuesto si hay personal de laboratorio suficiente para hacer todo y dar esta parte del combate a la pandemia del COVID-19 y más información el presidente de CEPA informó sobre la forma paulatina en la que puertos y aeropuertos del país retomarán las actividades durante el plan de reactivación de la economía El funcionamiento de los puertos y aeropuertos del país de acuerdo al plan de reactivación de la economía implementada por el ejecutivo iniciarán durante la primera fase retomando el manejo de la carga comercial con la apertura gradual de los servicios logísticos de exportación e importación bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad afirmó el presidente de CEPA Federico Anglicker Están ya segregadas de modo de carga general perecederos courier etcétera ya lo estamos entregando pues a los propietarios de ellos para que puedan ser repartidos los vuelos de carga y humanitarios completamente siguen igual en la fase 1 Será hasta la fase 3 a partir del 22 de julio que el aeropuerto internacional San Romero recibiera vuelos internacionales únicamente como punto de conexión para las aerolíneas que tienen como destino otros países del continente y en la fase 4 desde el 6 de agosto está previsto que se reciban pasajeros de vuelos comerciales según la previa verificación del ministerio de salud y que la curva de contagios del coronavirus no incremente en el país Recordemos que nuestro hub el centro de conexiones del aeropuerto internacional de El Salvador es uno de los más importantes de América donde conecta el norte con el sur la región y a partir del 22 de julio únicamente se va a permitir el transbordo de pasajeros no se van a poder bajar en el aeropuerto sino que llegan en una aeronave en un vuelo hacen el transbordo inmediatamente a otro vuelo y salen del territorio nacional a partir del 6 de agosto estamos ya nosotros permitiendo los vuelos procedentes de varias partes de los destinos que tenemos pero todo ello va a ser en una forma gradual y única y exclusivamente si el ministerio de salud también nos avala de que la curva del contagio del COVID tanto a nivel internacional como a nivel nacional se vaya aplanando proyectos como el tren del pacífico continúan paralizados mientras que la planificación para la operación del ferry avanza gracias a la tecnología incluso países como Costa Rica y Panamá están interesados en la iniciativa que acelerará el tránsito del comercio en la región con imágenes de Everávalos Enrique López Noticiero Hechos vamos a la siguiente información si la gripe te va muy mal toma Sudagrip que tiene una familia de antigripales y posee elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias tiendas y supermercados más cercanos la vida es mejor sin gripe un producto de Laboratorio Spy y más información muchos pacientes de COVID-19 continuarán el tratamiento en sus casas por eso deben tener en cuenta el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad para recuperarse y evitar contagiar a sus familiares Luis Alberto López nos ha preparado el siguiente informe los tratamientos de pacientes de COVID asintomáticos o que no sean de gravedad eventualmente podrán ser remitidos a su casa para darle seguimiento con el protocolo respectivo algo muy importante es no entrar en pánico si un familiar es infectado de coronavirus no hay que asustarse ni que volverse paranoico ya porque se tiene el caso de COVID simplemente aplicar la medida de prevención y todo la gente de la familia y todo y verlo como una persona normal definitivamente no poder salir para eso sirve la cuarentena domiciliar muchos casos se pueden tratar en casa especialmente si la carga viral no ha sido muy fuerte tener un espacio aislado y exclusivo para el paciente es lo ideal lo importante es cumplir con el distanciamiento necesario el uso de mascarilla y los medicamentos el COVID no se transmite no andan en el aire volando el COVID se transmite de persona a persona y estar a menos de un metro de distancia el paciente mismo tiene que usar mascarilla durante todo el tiempo se dice que tiene que estar lo más aislado posible en alguna vivienda esto no será completamente posible porque son viviendas muchas veces que tienen solo una o dos habitaciones y viven hasta 5 o 10 personas en ellas entonces lógicamente se tiene que tener lo más aislado posible con el uso de mascarilla y lógicamente la de más gente sería recomendable que use mascarilla también el lavado de manos constantemente con agua y jabón los utensilios utilizados para la alimentación y el aseo personal deben ser exclusivos y desinfectados a diario los familiares también deben guardar el protocolo hasta que el coronavirus no represente mayor riesgo la verdad que también la gente muchas veces se limpia las cosas con las manos entonces las manos entonces al tocar cosas contaminadas entonces contamina las manos entonces por eso que se dice que no se debe restregar los ojos o la cara sin lavarse las manos y procurar si es posible lavarlos aparte de los demás lo mismo la ropa de cama mejor lavarlas fuera de los demás porque porque la verdad que siempre el enfermo puede excretar secreciones que le caen en la ropa de cama y después eso puede contaminar a otra ropa es determinante no entrar en pánico en la familia no discriminar al paciente de COVID aplicar estrictamente el protocolo de bioseguridad con todas las personas que habitan la casa y seguir las indicaciones médicas entre otras disposiciones con imágenes de Ricardo Tobar un reporte de Luis Alberto López tienes tos toma bronco elix jarabe expectorante de origen natural que ayuda a eliminar la flema además abre las vías respiratorias baja la inflamación y alivia la tos bronco elix no contiene azúcar con agradable sabor ideal para toda la familia y diabéticos bronco elix jarabe natural que alivia la tos ahora queremos contarle que alcaldes hablaron sobre las medidas que han implementado durante la reapertura económica desde que inició la reapertura económica las alcaldías han implementado medidas para evitar contagios de coronavirus en el caso de Santa Tecla se mantienen las restricciones en el ingreso de personas a los mercados y espacios públicos al igual que en el municipio de Texas Tepeque aperturaron de forma ordenada inclusive los negocios que no controlamos nosotros como la pequeña empresa la microempresa los pequeños comercios todos los talleres que están abriendo por citas todos los estamos supervisando y han abierto de forma ordenada hemos tratado la manera de reaperturar la economía ayudándole a nuestros ciudadanos ya como hemos podido ver tenemos el proyecto de cosechando juntos que es la entrega de abono y a la misma vez también ayudándole a nuestros ciudadanos con un poco de alimento en Sonzonate el alcalde dijo que desde que inició la reapertura muchas personas han salido a las calles y que se han reforzado las medidas sanitarias agregó que las ventas han disminuido considerablemente debido a que muchos dejaron de trabajar durante la cuarentena nosotros contratamos para los mercados un equipo médico un médico hemos contratado enfermera hemos dotado de herramientas como medición de la temperatura de oxígeno de alcohol gel etcétera las restricciones de circulación aseguran han impactado en la economía de las comunas debido a que muchos dejaron de percibir ingresos y a esto se le suman las afectaciones causadas por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal recientemente la asamblea legislativa aprobó que las comunas puedan utilizar el 75% de los fondos FODES de los meses de junio julio y agosto para atender emergencias por COVID y los estragos de las lluvias tenemos más de 300 manzanas de cultivo afectadas por inundaciones más de 241 una vivienda solo embarazalada que han sido inundadas para comprar kits sanitizadores todo lo que tenemos que comprar como mascarilla alcohol gel algunos implementos sanitarios en la comuna tecleña aseguran se han dejado de percibir el 77% de los ingresos de impuestos y tasas municipales el edil pide que los fondos FODES sean distribuidos con base a la población de los municipios durante la pandemia hasta el lunes anterior solo 148 estaban funcionando ahorita tenemos solo 203 que están funcionando 203 negocios nada más en el caso de Sonsonate el edil sostiene que se ha generado un retroceso en los ingresos y aseguran se dejó de percibir un millón de dólares entre marzo abril y mayo con imágenes e informe de Marcela Rivera seguimos con el tema de las municipalidades porque durante la sesión plenaria los diputados aprobaron que las alcaldías puedan ocupar el 75% del dinero del FODES de los meses de junio julio y agosto para atender la emergencia la pandemia del COVID-19 con ese dinero se podrán comprar insumos y además realizar jornadas de limpiezas por ejemplo en calles y comunidades mientras que el otro 25% restante será utilizado para el pago de salarios y el presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce hizo un llamado en el pleno a los diputados de diferentes partidos políticos para que se pongan de acuerdo y aprobar los fondos para que el gobierno pueda atender los efectos de la pandemia del COVID-19 a pesar de que el ejecutivo ya presentó varias solicitudes pero los diputados no las han aprobado aquí quiero llegar si hacemos los cálculos así como vamos creo que ni el otro año le vamos a entregar estos recursos al ejecutivo perdónenme si no hacemos la reforma al 608 que exige un comité de vigilancia tampoco podrán hacerse los desembolsos y en eso posiblemente estemos de acuerdo pero hay que hacer la reforma al 608 hay que dar un paso importante si no esto va a seguir aquí en la espera y si lo vemos en tiempo bajo el supuesto que este día tomáramos el acuerdo vean ustedes aquí he hecho un pequeño cálculo si ahora se aprueba con fecha 18 el 18 de julio estaría viniendo del BID la ratificación estamos hablando de 30 días y a casi una semana de haber concluido el periodo de cuarentena obligatoria muchas personas han decidido salir a las calles esto en el marco de la apertura económica en su primera fase el periodista Luis López consultó con algunos ciudadanos su evaluación de los primeros días sin confinamiento obligatorio adelante Luis así es muy buenas tardes bueno hemos hecho un recorrido aquí en el centro histórico de San Salvador para conocer la opinión de algunos ciudadanos sobre cuál es la percepción que tienen sobre esta primera semana de reapertura a la actividad económica vamos a escuchar parte de sus declaraciones si hay como que las personas quieren un poco de morba todavía si es que la vida no tiene retoño como dicen es de cuidarse no estamos tratando las reglas como el gobierno dice porque creo que les hemos aprovechado a salir demasiado por afuera incluso hay negocios que están abiertos sin que el gobierno haya dicho pase aquí pase allá pero no entendemos estimosamente somos salvadoreños que mientras las cosas no están encima no estamos ahí pero igual yo yo salgo solo por necesidad de lo contrario yo en mi casa y pues espero que toda la gente pues sepa entender sepa ver la situación que estamos viviendo no solo aquí sino que en el mundo entero ya estamos en la etapa más madura y que lo que he observado de lo que he salido bueno yo salí por necesidad porque con mi papá trae medicina pero que si no es necesario salir que no salgan porque he visto que varia gente no usa mascarilla y no se guarda la distancia de vida entonces es mejor que se queden en su casa todavía bastante peligroso porque apenas ha pasado una cuarentena y está liberando tanta gente en calle creo yo de que va a ser un problema después porque se va a generalizar más la enfermedad algo muy reiterado de la población es el llamado a las personas que transitan en las calles el uso correcto de la mascarilla y también el distanciamiento y por supuesto tomar todas las medidas de prevención del caso hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes sin duda es importante Luis y amigos televidentes el uso de la mascarilla también guardar el distanciamiento social y sobre todo el uso de alcohol gel es importante acatar las recomendaciones y en este periodo de cuarentena y ahora con la apertura parcial de la actividad económica las transacciones y compras por internet se han incrementado y también los riesgos de ser estafado si no se garantizan las medidas de seguridad para utilizar el dinero y comercio electrónico estas son algunas de las recomendaciones para prevenir ser víctima de engaños en la compra o pagos por internet explicar el tema del protocolo de hipertexto de seguridad podría resultar bastante complejo o confuso pero basta con decirle a la gente solo verifique que su página tenga la como inicio de dirección HTTPS luego siguen dos plecas y luego el triple W y la dirección de la que tú estás solo haga transacciones con negocios que sean de su entera confianza o donde alguna vez ha hecho una compra si es un negocio nuevo vaya y revise la barra de direcciones del navegador esta debe tener un candado junto a la dirección o en el mejor de los casos estar de color verde puede cliquear ahí para ver el certificado de seguridad del sitio si no lo tiene le recomiendo que no compre evita hacer compras mientras estés conectado a una red wifi pública por ejemplo en un centro comercial o un restaurante estos son lugares en donde los ciberdelincuentes suelen instalar redes falsas con el objetivo de robar tu información personal y datos de tarjeta de crédito luego de un par de días de la apertura económica verificamos los precios de los productos de la canasta básica esto en el mercado de Santa Tecla para conocer cuál es el ambiente que se tiene si con este proceso de apertura han incrementado estos precios o si se mantienen veamos con la reactivación económica los precios de algunos productos de la canasta básica han aumentado según los comerciantes del mercado de Santa Tecla el frijol ha subido su precio al menos 30 centavos la libra esa semana subieron el quintal cuando empezó la cuarentena el frijol estaba a 69 70 dólares ahora se está comprando a 97 dólares el quintal la libra me está saliendo a 97 centavos para darle a 1.5 1.10 subido los 30 centavos sí en este mercado usted podrá comprar la libra de frijol entre 1.5 y 1.15 de dólar el arroz blanco cuesta 55 centavos el arroz precocido 60 centavos la libra y la azúcar 50 centavos por cada libra mientras que el maíz ha mantenido su precio en las últimas semanas el maíz a 25 centavos la libra y el maíz ha subido el maíz se mantiene un poquito podría decirlo porque en partes se encuentra más caro otro aparato otro producto que durante la cuarentena aumentó de costo es el huevo pero en los últimos días su precio ha tendido a estabilizarse el precio del huevo ha bajado sí ha bajado porque asaba estaba a 3.50 estaba a 3.50 pero solo manejamos huevo grande a 3.50 en este mercado la afluencia de compradores no ha aumentado tras casi una semana de que se levantaron las restricciones de movilidad pero se continúan aplicando los protocolos sanitarios para prevenir contagios de COVID-19 con imágenes de Juan Castellanos Tatiana Funes Noticiero Hechos Sal toma alerfin en sus cuatro presentaciones fin a las alergias con alerfines Presenta Una de la tarde con 38 minutos hora El Salvador y vamos a revisar en este momento el mapa del Ministerio de Medio Ambiente para ver la presencia de humedad y es que de acuerdo al pronóstico hoy podrían ocurrir lluvias sobre todo en la zona occidental del territorio y también en la zona costera al final de la tarde así que a mantenerse muy atentos Pero vamos a enlazarnos con el experto Walter Flores nos tiene la información de que podemos esperar puntualmente para las próximas horas Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este viernes 19 de junio del 2020 y es que justamente amanecemos con cielos con poca nubosidad en el territorio nacional después de las lluvias de los últimos días para este día tenemos un respiro en cuanto a esa situación que el flujo de componente este se acelera y ese va a ser responsable que se tengan algunas lluvias solo de forma aislada y débiles esta de presentarse principalmente en zonas montañosas del occidente del país en horas de la tarde y en horas nocturnas estamos esperando alguna incidencia de lluvias débiles principalmente en la cercanía de la costa el ambiente muy cálido durante este periodo con temperaturas rondando los 30 a 31 grados al centro y al occidente del país y hasta en horas de la madrugada las mínimas alcanzando los 20 a 21 grados en la zona oriental máximas de hasta 36 grados se esperan durante este día y las mínimas alcanzando los 23 a 24 grados hasta en horas de la madrugada tomando muy en cuenta para todas sus actividades hacemos un llamado a las personas que realizan actividades frente a nuestras costas hay los vientos en aguas profundas de componente este alcanzando entre los 30 a 40 kilómetros por hora acá te recomendación de los diferentes cuerpos de seguridad esta condición de viento acelerado se ve que va a permanecer para los próximos días y va a ser responsable que para la próxima semana ingrese inclusive polvo desde el Sahara sobre la región centroamericana se ve un poco la presencia de precipitaciones y no solo cuando tengamos sistemas de vaguada o ondas tropicales presentes en la región esto es lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo Congestión nasal Toma Alerfin en sus cuatro presentaciones PIN a las alergias con Alerfines Presentó Vamos a una pausa regresamos con más noticias porque en las últimas horas Guatemala ha registrado más de 600 casos en tan solo un día adelante Vivian cuéntanos Hola que tal amigos de la red Alba Visión actualizando datos desde Guatemala y la cifra más alta de nuevos casos se ha presentado el pasado jueves son 617 nuevos contagios en cuestión de 24 horas en ese mismo lapso de tiempo registraron 17 fallecidos y 90 personas recuperadas es así como logramos obtener un total de 11.868 contagios un total de 12.290 personas ya han superado la pandemia pero 449 han fallecido también se da el detallado de aquellos casos que todavía continúan activos la cifra es de 9.127 también se ha dado a conocer una proyección que ha preparado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de cómo el COVID-19 continuaría avanzando en nuestro país una cifra realmente alarmante ellos esperan que a finales de agosto la cifra supere ya el medio millón de contagios de COVID-19 pero también se ha manifestado que si continúan adoptándose medidas de prevención como el uso correcto de la mascarilla el distanciamiento físico y el toque de queda pues podrían disminuir estos casos pero todo va a depender de los guatemaltecos hasta el momento las medidas de prevención continúan vigentes como el toque de queda a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día el uso obligatorio de la mascarilla de lo contrario la persona podría ser multada y también las clases continúan suspendidas el transporte colectivo totalmente paralizado esto para evitar aglomeraciones de personas una cifra una estimación que se tiene para finales de agosto bastante alarmante la proyección es de 592 mil casos de COVID-19 también se dio a conocer que ya 400 médicos recién egresados están a punto ya de integrar aquellas filas de médicos que trabajan en la primera línea de atención para el combate del COVID-19 y por supuesto también las cifras actualizadas el COVID-19 avanzan en el Congreso de la República y en la Casa Presidencial varios funcionarios públicos ya con esta enfermedad y otros obligados a permanecer bajo una cuarentena obligatoria con imágenes de William Álvarez se reportó Vivian Vázquez desde Guatemala Vivian gracias por la información muy buenas tardes para ti vámonos ahora hasta Suramérica donde las autoridades continúan luchando contra la pandemia del COVID-19 en Perú tres meses después del cierre los residentes de Lima se están organizando para ayudar a alimentar a sus vecinos hay personas y hay familias que son peores que yo hay familias que tienen cuatro o diez hijos y peores entonces me dio bastante pena de verdad y ahorita prácticamente ahorita estamos el que menos estamos sin trabajo a pesar de algunas de las medidas antivirus más estrictas de la región Perú ha diagnosticado 237 mil casos de coronavirus y también se han registrado 7 mil muertes el mayor número de casos per cápita en la región y el segundo mayor número de muertes per cápita nos quedamos en Suramérica en medio de la pandemia de COVID-19 el Senado de Colombia aprobó recientemente cadena perpetua para los violadores de niños medida que fue aplaudida por los diferentes sectores del país dados los constantes abusos de este tipo la iniciativa recibió 77 votos favorables y ninguno en contra de los senadores asistentes en una sesión virtual por la pandemia de coronavirus reforma el artículo 34 de la constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a esos delincuentes sea la de prisión perpetua hay más información para usted Singapur entró en la fase 2 de reapertura económica este viernes se reanuda con medidas seguras de distanciamiento y se hicieron preparativos para reabrir las tiendas en centros comerciales India confirmó que 76 de sus soldados habían resultado heridos en un combate con tropas chinas durante un enfrentamiento en una disputada frontera montañosa a principios de esta semana en la que murieron 20 miembros de su personal el primer ministro británico comentó el viernes la recomendación de reducir el nivel de amenaza de coronavirus ya que los funcionarios de salud pública dicen que el brote está bajo control Boris Johnson también dijo que era la intención de su gobierno regresar a los niños de todas las ciudades de Inglaterra a la escuela en septiembre este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA Bueno esta es parte de las noticias que traíamos a nivel internacional nos vemos más adelante Gracias por continuar en nuestra sintonía hoy nos acompaña Don Carlos López Mendoza de Cruz Roja Salvadoreña con quien vamos a conversar acerca de las emergencias atendidas y también la reserva en el Banco de Sangre Muy buenas tardes Don Carlos gracias por atendernos a través de este espacio Gracias y muy buenas tardes y en realidad pues es algo bien importante sobre todo que usted ya lo mencionó los hechos que estamos atendiendo a Cruz Roja lamentablemente a Occidente de Tránsito solamente en este día se han atendido cinco accidentes de tránsito además de las actividades que se dan que fueron otras causas y la atención que estamos llevando sobre todo a las diferentes comunidades que llevamos la ayuda humanitaria y esto para nosotros es importante Don Carlitos un gusto verlo gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos ya lo mencionaba usted parte de las emergencias atendidas Cruz Roja siempre está bien activa institución bien activa por cierto durante las emergencias en temporadas consideradas normales y ahora en esta pandemia que tenemos del COVID-19 aparte de accidentes de tránsito y es que lamentablemente ahora ya han atendido cinco ustedes y hay fallecidos también durante este periodo que tenemos cuáles son las emergencias que han atendido o de qué tipo son las las más comunes tomando en cuenta también cómo se ha ido propagando el virus y que ya estamos en la tercera etapa estamos ya la primera semana de la reapertura económica Don Carlitos cómo ha sido el trabajo en la institución bueno en realidad y muy buena la pregunta en primer lugar les digo que para mí me siento no sé bueno que tengo que estar en casa obligadamente porque ustedes saben a través de los años más de 40 años pues para mí ha sido estar en primera línea en la atención de las emergencias y por primera vez pues veo esta situación que para mí al principio me sentí bastante decaído por no 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 poder participar sin embargo llegando llegando a un acuerdo con mis compañeros de trabajo sobre todo mi jefatura de que tengo trabajo que hacer aquí en la casa y lastimosamente usted ya lo dijo las emergencias lo que más frecuente se ha dado lamentablemente aún en los días que no hay mucho tráfico que no hubo mucho tráfico los accidentes se daban y sobre todo para mí bien preocupante por una razón que yo siempre pregunto fíjese que solo hoy los accidentes de este día además del accidente del radio patrulla se han dado accidentes en motocicletas yo tengo el cuidado de preguntarle a mis compañeros si es repartidor de comida rápida y esto pues lamentablemente en su mayoría se dan y esto que significa que para atender a estas pacientes y llevarlos a un centro hospitalario obligadamente necesitan lo que es el precioso líquido que es la sangre Don Carlitos también este día ha anunciado Cruz Roja que pues ya tienen en sus filas un caso positivo me gustaría saber cuál es el protocolo de atención para esta persona que pues obviamente es parte del equipo de Cruz Roja salvadoreña y sabemos que Cruz Roja así como otros organismos son los que han estado en primera fila en la atención de obviamente de quien lo necesite si ya hay un un boletín que mandaron las autoridades y en realidad pues si es compañero de nosotros pero él trabajaba también en un centro hospitalario no sé en cuál de los centros hospitalarios y eso fue lo que provocó sin embargo nosotros los protocolos los llevamos estrictos por decirlo así estrictos por una razón de que ya se hizo los exámenes a las personas que están en primera fila en la clínica porque él era miembro de la clínica de emergencia se han tomado se han tomado todas las precauciones y sobre todo allí es donde nosotros debemos de tomar ser un poco más rígidos o más estrictos en pedir que se llenen los protocolos de lo que es tanto el ingreso como la salida y el control de nuestro personal es importante estamos regresando a la nueva normalidad como se le ha llamado ya la actividad económica se está reactivando qué consejo se le podría dar a la población precisamente ahora que estamos en esa etapa de transformación y de una nueva realidad a nivel mundial y obviamente acá en el país don Carlitos sí exactamente no juguemos con nuestra propia salud y la de nuestros semejantes en primer lugar una de las recomendaciones que están haciendo diariamente y las hacemos nosotros también y le pedimos a la ciudadanía yo a mis vecinos les digo lavarse las manos estrictamente si venimos con productos de la calle también tomar los protocolos de prevención y acuérdese si va a salir a la calle por favor no olvide la mascarilla póngase la mascarilla se le recomienda de que de vez en cuando la baje un poquito para la respiración porque hay gente que no la soporta y también después de lavarse bien las manos que el jabón es importante que luego den ¿por qué razón? porque esto nos va a prevenir y no ponernos a pensar de lo que en alguna ocasión no hombre si ahí nomás fue no recuerde si viene de la calle usted por favor la protección la como nosotros le decimos así en buen salvadoreño no se te olvide la fumigada ¿por qué razón? porque esto a la suela de los zapatos hay que y si venimos de una actividad por favor quitarse la ropa y después bañarnos bañarnos y con eso vamos a estar pues un tanto protegidos y no decir no hombre si hay que venga nada de eso por favor atendamos todas las indicaciones que con esto vamos a prevenir para nosotros como también para nuestros familiares y nuestros vecinos algunos pueden decir no hombre y solo voy a llegar a tratar nada mejor estoy en la casa tranquilidad ustedes como Cruz Roja Salvadoreña don Carlitos tienen autorización de trasladar a un paciente que pueda tener síntomas de COVID o que pueda ser sospechoso y se lo consulto porque hemos escuchado y hemos visto a través de las redes sociales algunas quejas de personas que dicen no es que no me quisieron llevar de Cruz Roja Salvadoreña pero tenemos entendido que es parte del protocolo de protección obviamente para el personal de los cuerpos de socorro me gustaría que nos lo aclare sí yo creo que ahí hay tal vez un malentendido porque usted habla y vamos a trasladar y a una persona que está comprobado esto va a través también del Ministerio de Salud porque es un vehículo muy aparte a veces puede que no esté disponible sino que mire para más tarde o digamos en la noche como sea y recuerde yo le voy a dar los números de teléfono para que usted se entienda con el propio encargado y él le va a decir cuál es lo que se va la situación que tenemos al momento pero no vamos a negar el traslado de ningún paciente definitivamente si dicen de que es ya positivo entonces son protocolos que se siguen a través del Ministerio de Salud pero nosotros si hay que trasladarlo lo tenemos que hacer pero todo depende de la disposición del Ministerio don Carlitos o del protocolo que ellos establezcan no si tenemos la disponibilidad del vehículo no lo vamos a negar en ningún momento y preguntamos también ya le dieron positivo o no o si no tiene el síntoma vamos a trasladarlo incluso pueden llegar a la clínica de emergencia y ahí le hacen el examen correspondiente si tiene el síntoma ya se hace otro proceso me gustaría que también hablemos del banco de sangre porque sé que ahora pues con las medidas restrictivas muchas personas decidieron pues no salir de casa aparte que no se podía ahora ya se puede nuevamente pero pues obviamente existe el temor que al salir podemos ir a contagiarnos cómo está funcionando el banco de sangre porque como usted mencionaba los accidentes pues lamentablemente no se han detenido incluso ni siquiera durante el tiempo de la cuarentena seguían ocurriendo accidentes y seguía existiendo la necesidad de sangre sí lastimosamente es una realidad y me gusta la pregunta sobre todo porque fíjense que bueno cada paciente ya sea por accidente o sea por otra enfermedad que pueda necesitar el precioso líquido hay necesidad de tener en existencia y hoy yo les aseguro que no tenemos ni el 10% de reserva estratégica en el centro de sangre por qué razón bueno la gente ha tenido sus precauciones pero hoy que ya se puede más o menos caminar o llegar en vehículo sí los horarios son bien factibles puede llegar de las 7 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía ahí lo vamos a recibir y lo vamos a atender llenando todos los protocolos a la entrada y para la salida también el día sábado tenemos de 7 y media a 11 y media de la mañana para poder que usted pueda donar el precioso líquido y recuerde si usted tiene 18 años puede donar en la sangre no se le olvide su DUI esto es bien importante el DUI llevarlo también antes de salir de su casa no se olvide la mascarilla y otra otro de los requisitos que le van a pedir es que edad mínima 18 años peso mínimo 115 libras y lo mejor que usted puede llegar ya desayunado eso sí verdad de preferencia que no coma en ayunas derivados de la leche es lo único pero por lo demás usted puede dar y puede donar tres veces las señoritas tres veces al año y los caballeros pueden donar cuatro veces al año cada tres meses y recuerde usted con cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas y esa es la mayor satisfacción que nos queda porque y sobre todo en esta oportunidad que tenemos escasez del precioso líquido y en algún momento digamos si usted llega y bueno tiene alguna dificultad para trasladarlo ahí puede hablar a la misma en la misma clínica y veremos de qué manera le ayudamos para trasladarlo o coger el bus como sea lo más factible para el donante pero sí usted puede llegar si usted tiene algún tatuaje que se lo hizo hace poco puede llegar para que se tome en cuenta que el tatuaje que tiene que ir para allá dentro de un año usted puede ya empezar a donar ¿por qué razón? porque es el periodo de ventana que le llamamos para estar protegido y puede seguir donando a partir de ahí todo el tiempo que quiera pero digamos voy y hoy mire yo no me acuerdo cuando me lo hicieron que no sé qué y algo entonces a partir de ahorita usted queda inscrito ya como donante para que dentro de un año empiece a donar el precioso líquido recuerdo don Carlitos que en el periodo que estuvimos de la cuarentena domiciliaria Cruz Roja tenía un protocolo que se le daba el transporte a las personas que llamaban para hacer la donación de sangre se le iba a traer y a dejar hacia sus viviendas eso porque obviamente no había permiso de circulación tampoco transporte público está habilitado y en ese momento tampoco está habilitado se continúa con este protocolo para ayudar a las personas para que vayan a hacer la donación de sangre si exactamente eso si vaya usted decir que va a donar hoy no va a donar hoy sino que mañana déjese ya inscrito para que le hagamos su horario y no va a necesitar estar como decimos en buen salvadoreño haciendo cola ni nada de eso no pedí un solo pero eso si vaya usted dice que yo tengo tiempo el sábado perfectamente el sábado y lo vamos a atender si es para el lunes así pero es que se dieron algunos casos y alguna gente tenía mucha razón que mire que yo quiero donar porque hoy estoy libre que hoy si no pero hágalo hoy haga el llamado al teléfono 22 39 49 51 llama hoy mañana le hacemos su servicio de eso con todo gusto Don Carlitos participa de alguna manera el programa de donación de sangre de Cruz Roja con el Ministerio de Salud para el programa de plasma convalesciente pues fíjese que de eso pues no tenemos ningún conocimiento ni nos han dicho nada y usted tiene mucha razón yo he visto algunos llamados pero sin embargo ya es una decisión que sí la va a tomar ahí pues un acuerdo que lleven con las autoridades de la institución y con el Ministerio de Salud pero yo creo de que eso pues una plática que ellos la van a tener entiendo que también hacen diferentes jornadas Don Carlitos en las comunidades para concientizar a la población y dando consejos y capacitando también a la población de qué medidas tomar durante esta emergencia y obviamente durante otras enfermedades que se dan regularmente más ahora que ha iniciado ya la temporada de lluvias se disparan o se propagan muchas enfermedades como que generan los zancudos por ejemplo entiendo que también están haciendo cosas similares en el caso del COVID-19 exactamente eso de que nos dieron ya que fue el 16 de marzo que se inició la cuarentena nosotros visitamos las comunidades incluso además de llevarle las indicaciones que hacer hay comunidades en las cuales han sido favorecidos con las mascarillas con el alcohol gel y qué indicaciones se le da incluso estamos en algunos lugares llevando también para ayudarle a las comunidades en lugares que no puede que no tienen televisión vaya para poder llevar las clases le llevamos la cartilla también esto es bien importante y se lo damos tenemos después de hacer un censo bueno nosotros no le llamamos censo sino que es una evaluación de daños y necesidades tanto en esto lo que es la pandemia como también a las personas que sufrieron o que sufren los efectos de la inclemencia del tiempo que también tenemos que optar ese tipo de ayuda que le tenemos que proporcionar a toda la ciudadanía hablando de eso don Carlitos el proyecto LARRA me gustaría que nos explique en qué consiste y a quiénes está dirigido bueno está dirigido a las comunidades de alto riesgo a las comunidades que tal vez pues la ayuda por sus por el lugar a donde viven geográficamente precisamente y me gusta esa pregunta porque así de que estamos precisamente trabajando en Aguachapán en una de las comunidades de Aguachapán que este estos proyectos son bien importantes por una razón que no es de que solamente se le lleva la ayuda a la persona y a que reciba y no le hacemos un aspecto de inclusión social ¿por qué razón? porque con esto vaya le llevamos la ayuda en cierto lugar que se va a construir digamos o a reparar un puente pedimos la colaboración de la ciudadanía de los que viven allí en el lugar ¿por qué razón? con esto los incluimos porque son parte del proyecto y parte de ellos hay algunos sectores donde nosotros preguntamos primero por mencionar esto de la reconstrucción del puente y que se lo pasó llevando la correntada que se yo entonces hablamos con la gente los más adultos los más para que nos digan cómo era aquí y qué posición podemos hacer para no hacer una construcción o ser una construcción o una reparación que solo sea por un rato y en el próximo temporal se las pase llevando entonces eso es lo que tratamos pues hacemos la inclusión social ya que mencionó el caso de temporal y las lluvias y estamos viendo imágenes también de la atención de estas emergencias de las últimas semanas y es que lamentablemente se nos dio el caso de que teníamos o tenemos la pandemia del COVID-19 esta emergencia y luego la otra emergencia por las lluvias también dos emergencias en el país estando seriamente afectado don Carlitos también ustedes con esta temporada que se ha iniciado están verificando las zonas más vulnerables del país exactamente nosotros tenemos monitoreado en todos los lugares incluso hay una tenemos un programa no del programa sino que es parte de las indicaciones que las personas que viven en los lugares vulnerables vaya alguien que vive cerca de un río cerca de una quebrada le damos las indicaciones que hacer primeramente debe de tener su mapa de salida segundo está o lo primero quizás sería es la alerta temprana esto no solamente es de plática sino que se le da las indicaciones colocamos la alerta temprana para que esta persona no vaya en el momento dado en caso de una emergencia a regresar porque se le quedó digamos vaya ahí se me quedó el teléfono que se me quedó esto no por eso se recomienda en los lugares considerados de riesgo que tengan sus documentos a la mano sus centavitos también seguros y ya cerca la mochila con la ropa no va a llevar toda la gran valija sino que algo de emergencia y si ya recordemos y esto es de años que menciona que la repunta la repunta hay que tener cuidado en eso no hombre si todavía no viene ya me pasé al otro lado yo no voy a regresar a mi casa a traer ay que mira que la gallina ahí quedó bueno lastimosamente ahí que quede pero no voy a regresar entonces todo ese tipo de indicaciones le damos a las personas para que ellos no cometan esos errores de poder arriesgar su vida sencillamente y siempre estar con el grupo familiar eso es importante y cuando tenemos la ruta de escape hacia donde vamos a llegar tenernos con anticipación que es lo mejor sé que dentro de todas las actividades que están realizando han estado llevando ayuda a algunas comunidades que carecen de agua potable ¿cómo funciona este programa? ya pues sí mire ya entregamos más de 200 mil galones de agua usted solo hable por teléfono al 22 39 49 30 y ¿en qué comunidad? ¿cuántas personas son? entonces solamente eso para ver qué cantidad de 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 pipas podemos mandar bueno solo tenemos dos pero sí mandamos las dos cisternas o una cisterna dependiendo la llamada no la vamos a llevar inmediatamente porque les mentiría sino que hacemos una plenificación si no hay este solicitudes anteriores nosotros la llevamos vaya mañana la llevamos el lugar si hay alguien que nos guíe que nos diga dónde y a dónde para llegar nosotros y ahí va a ser el punto de encuentro para llenarle lo que son todos sus recipientes los cumbos sus guacales lo que sea y lo que alcance la cisterna Don Carlitos nos están preguntando si nos puede reiterar el número telefónico para la donación de de sangre por favor y también eh antes de finalizar la entrevista o de seguir con con el tiempo de la entrevista recomendaciones para la población exactamente usted puede llamar al centro de sangre al 22 39 49 51 edad mínima 18 años peso mínimo 115 libras puede llegar ya desayunado que es lo mejor puede donar tres veces a las señoritas tres veces al año los caballeros cuatro veces al año si usted está consumiendo algún medicamento no deje de decirle al médico que lo va a entrevistar antes de donar porque este chequeo médico es por la parte que nosotros decimos siempre sangre segura y ahí se hace si el médico ve que usted llega con un malestar digamos baja la presión o alta la presión le dice vaya a sentarse un rato 15 minutos le vuelve a tomar la presión y si no 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 ha no ha cambiado es cuestión de un tratamiento médico ya le dice le da las indicaciones le hace la prueba también y lo mejor es que usted es parte de su salud ahí hay compañeros que me dicen que tienen bueno ustedes ya creo que lo han entrevistado el compañero donante que Rafael Cienfuegos ese ya donó 170 veces y me dice mira yo desde que dono salgo no voy a ver el médico porque aquí me chequean entonces esas cosas son los beneficiosos que le den el beneficio y lo mejor es que usted puede salvar hasta tres vidas muy importante todo lo que podemos hacer con donar sangre y además es bastante rápido don Carlitos yo he tenido la oportunidad aproximadamente 30 minutos y ya ha hecho uno su donativo así que es momento de pensar que bueno a mí me llamaba la atención don Carlitos que ni siquiera en el periodo de la cuarentena pararon los accidentes de tránsito igual se estuvo necesitando sangre exactamente y para nosotros eso es bien lamentable ¿verdad? porque yo decía hoy si no van a haber accidentes cuando han ocurrido lo mismo y lastimosamente debemos de tomar las precauciones yo le pido a la ciudadanía en general que por favor tomemos las precauciones sabemos vamos a llegar y hoy que hay más circulación de vehículos pues el problema es ese se aumentan los accidentes bastante curioso ese dato que da don Carlitos porque esperaríamos que debido a las medidas restrictivas que teníamos en ese momento al menos los accidentes bueno no se siguieran dando como ocurrían con anterioridad en este periodo que acabamos de pasar ¿cuáles fueron las principales causas de estos percances viales o siguen siendo las mismas que ya se tenían? no por lo general y como le repito este para nosotros es bien lamentable que en su mayoría los accidentes de tránsito están involucrados las motocicletas lastimosamente en su mayoría me atrevo a decir que de cada cinco accidentes tres son por motocicletas pero ahí pues depende también que nosotros tengamos las precauciones de vida y no ser un número más en los accidentes sino que debemos de pensar en primer lugar en nuestra familia si queremos a nuestra familia por favor pues también cuidémonos nosotros que vamos a cuidar a nuestra familia la distracción la distracción al conducir sería la principal causa don Carlitos exactamente eso es lo primero y en algunos casos es la causa ya tradicional de invadir el carril la velocidad y en otros también usted lo ha visto que hoy a pesar de la cuarentena yo estaba viendo un dato por ahí que dice que hay más de 40 personas que han capturado en estado de embriaguez y estamos en cuarentena y manejando a estas horas no hay que querramos nosotros y querramos a nuestra familia exacto don Carlitos esta campaña cuidando a quienes nos cuidan en qué consistió y a quienes se va a beneficiar pues en primer lugar para nosotros estamos seguros de que en primer lugar es a los que están en primera fila en el trabajo tiene que ser y de ahí pues dependiendo lo que digan las autoridades y también pues los que conocen del tema grandemente van a dar mayores datos mayores explicaciones y tenemos que saberlo nosotros también bueno sin duda datos importantes don Carlitos lo que usted nos ha compartido durante esta entrevista sobre cómo está Cruz Roja atendiendo durante la emergencia también aparte los distintos programas que tienen y también las condiciones del banco de sangre que necesitan de la población para poder tener a disposición este recurso que es sumamente importante gracias don Carlitos por habernos acompañado hoy en la entrevista de noticiero hechos gracias a ustedes y no se olvide quédese en casa y si va a salir la mascarilla por favor es importante que la usemos lavarnos constantemente las manos y por supuesto el alcohol es importante que lo usemos una feliz tarde y gracias y los esperamos en el centro de sangre igualmente feliz tarde para usted y muchas gracias por atendernos don Carlitos bueno vamos a un corte regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas gracias por continuar informándose con nosotros sindicalistas de la alcaldía de Santa Tecla protestaron desde muy temprano ellos están exigiendo el pago de un bono y también el reinstalo de algunos colaboradores exigen el pago de un bono equivalente al 75% de su salario además del reinstalo de empleados que fueron despedidos en 2018 que siempre se lleva en diciembre se hace un presupuesto para el inicio de cada año donde viene lo que es el bono donde viene lo que es parte de los gastos de horas extras de salario o sea ya hay una amortización de esos gastos que hay uno de julio del 2018 hasta la fecha no quedó reinstalada más de 154 trabajadores ya hay una orden definitiva de la primera segunda instancia el edil del municipio Roberto Davison explica que la comuna no cuenta con liquidez debido a la baja recaudación de impuestos producto de la cuarentena nosotros hemos privilegiado los salarios ya les dije que se nos ha caído un 77% en ingreso estamos garantizando los salarios de julio porque si pagábamos el bono no podíamos pagar los salarios de julio y teníamos que entrar a suspender plazas de no llegar a un acuerdo en corto plazo los sindicalistas no descartan otras acciones como el cierre de delegaciones distritales para presionar a la comuna con imágenes de Juan Castellanos Tatiana Funes Noticiero Hechos En más información el Tribunal Supremo Electoral está a la espera de una resolución de la sala de lo constitucional sobre el voto en el exterior mientras tanto el calendario electoral avanza El Tribunal Supremo Electoral garantiza que las elecciones del 2021 se realizarán la fecha establecida es decir el 28 de febrero aunque el coronavirus seguirá circulando en el país algunas escuelas fueron destruidas por las lluvias y continuarían inhabilitadas este panorama pone en medio de un dilema al TSE que tendrá que suscribir convenios con educación y salud para solventarlos pero ¿qué pasará en el centro de votación más grande de El Salvador que por años fue el centro internacional de ferias y convenciones ahora convertido en hospital La avenida Manuel Enrique Araujo es una de las opciones el campo de pelota es otra opción y el parqueo a los alrededores del estadio Cucatlán también es una posibilidad que estamos nosotros considerando El Tribunal Supremo Electoral en este momento no ha cuantificado si va o no ha determinado también si va a requerir o no un refuerzo presupuestario La sala de lo constitucional resolverá la controversia sobre el voto en el exterior tendrá que escuchar a la asamblea legislativa y a la presidencia de la república pero que dice Noel Orellana magistrado del ente que tendría que implementar el mecanismo para el sufragio en el extranjero El tiempo inclusive ya es insuficiente estamos a 8 o 7 meses ya del evento electoral el Tribunal Supremo Electoral requeriría un nuevo empadronamiento desde el exterior el Tribunal Supremo Electoral requeriría de muchos elementos que son indispensables para el éxito del voto desde el exterior y son situaciones que la honorable sala de lo constitucional valorará tomará en cuenta y creemos nosotros como Tribunal Supremo Electoral que si en algún momento determinado la sala resuelve que el decreto es constitucional vamos a sentar posesión nosotros sobre las inconvenientes o si no los hubieren en caso de implementar el voto desde el exterior La próxima semana se reunirán con los representantes de partidos políticos para evitar campañas proselitistas adelantadas con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza disponible en presentaciones de 15 17 y 20 litros Protecno su aspersora garantizada seguimos con más información de este día la iglesia católica también se prepara para retomar sus actividades de acuerdo a las fases establecidas por el gobierno para conocer más al respecto nos enlazamos con Esmeralda Alas en nuestro canal aliado 9 de Chalatenango donde también se están preparando para esta reactivación en actividades religiosas adelante muy buenas tardes compañeros en el estudio pues en el departamento de Chalatenango como a nivel nacional los templos han permanecido de esta manera cerrados por las medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19 con la reactivación económica ha considerado la reapertura de estos templos en la fase 3 para esto como diócesis de Chalatenango ya se preparan para los protocolos sanitarios que llevarán a cabo al momento tan esperado de abrir los templos veamos que dijo el obispo de esta diócesis como conferencia episcopal hemos presentado unos protocolos para nuestros templos y el ministerio de salud los está revisando en la actualidad pero son protocolos muy parecidos a los de todo el mundo lógicamente hay áreas que son más como más peligrosas sobre todo en las ciudades en nuestros cantones no es que no vamos a guardar las normas de seguridad en cada iglesia habrá protocolo antes de una celebración y a la salida también pero pues no es lo mismo hablar de una ciudad apregada de población que en nuestros cantones que a veces son en algunas comunidades 30, 50 personas en misa todo va a ser escalonado no es de que desde la primera misa ya templo completo vamos a ir poco a poco dependiendo del tamaño de la iglesia así se va a ir ubicando también la cantidad de gente en cada celebración Monseñor Oswaldo Escobar nos comentaba que aunque las cosas sean diferentes se sienten muy positivos de tener ya una fecha para poder reaperturar los templos también comentó que se realizarán diferentes eucaristías para que la feligresía pueda asistir en horarios distintos y así evitar las aglomeraciones además de siempre guardar todas las medidas de seguridad esa es toda la información que les tenemos hasta este momento regreso en la señal de los estudios compañeros muy buenas tardes muy buenas tardes esmeralda gracias por tu reporte desde el departamento de Chalatenango veamos a continuación la cápsula empresarial Laboratorios Vijosa realiza importante donativo de 30 mil dosis de zinc 50 mg Vijosa al gobierno de El Salvador y fue recibido por el comisionado presidencial de proyectos estratégicos de El Salvador Luis Rodríguez zinc Vijosa contiene 50 mg de zinc un mineral un mineral clasificado como uno de los principales y más importantes antioxidantes para mantener en estado óptimo el funcionamiento del sistema inmunológico el consumo de zinc puede ayudar a acortar la duración de los resfriados e intensidad de los síntomas vamos a una pausa regresamos en unos minutos con más información ViroGrip está unido contigo en la esperanza pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social ViroGrip tratamiento para gripe y tos ya volvemos en Galvaniza le fabricamos de inmediato sus techos y polines a su medida al centímetro exacto sin costo adicional ahorre tiempo y dinero evitando cortes traslates y desperdicios solo en Galvaniza número uno en hierro y techos un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos porque Tapsin gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe para los guerreros de la gripe Tapsin gripe y tos es Bayer te sientes cansado y necesitas más energía Asteno Max es un energizante que contiene aminoácidos minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día menos cansancio más energía Asteno Max encuéntralo en tu farmacia favorita Asteno Max un producto de laboratorio Spile en caso de duda consulte a su médico lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima para evitarlo usa VIDEX jabón antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere VIDEX jabón antiséptico con clorexidina que también desinfecta tu piel y tus manos VIDEX original VIDEX manzanilla para pieles sensibles y el nuevo VIDEX menta para mayor frescura VIDEX para la higiene diaria de tu piel Laboratorio Suizos innovando con excelencia Sigue con Hechos de la Tarde El 12 va con vos Gracias por continuar con nosotros Estados Unidos hoy conmemora el Juntean eso en medio de sendas protestas que se habían registrado días anteriores por la violencia racial que aún existe en este país En casi cualquier otro año Juntean la fiesta que se celebra el 19 de junio de 1865 como el día que todos los negros esclavizados se enteraron que habían sido liberados de la esclavitud sería marcada por familias afroamericanas en todo el país con una comida al aire libre un desfile y un festival comunitario Pero en el 2020 cuando el coronavirus ataca a los estadounidenses de raza negra de manera desproporcionada la incertidumbre económica por la crisis de la pandemia tensa los bolsillos de los afroestadounidenses y la brutalidad policial sigue devastando a las familias negras Juntín es un día de protestas Las celebraciones del viernes estarán marcadas de costa a costa con marchas y manifestaciones de desobediencia civil Es probable que la celebración del 19 de junio sea notablemente más multirraciales Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cordillo Mientras tanto Donald Trump ha continuado con sus meetings en todo el país Esta vez se prepara para visitar Oklahoma en medio de la pandemia Tensión en Tulsa la localidad de Oklahoma donde mañana tendrá lugar el primer meeting de Donald Trump desde que comenzó la pandemia El alcalde de la ciudad declaró anoche un toque de queda en la zona y las autoridades dispersaron a decenas de personas que llevaban varios días acampadas a la espera del evento Aludieron a medidas de seguridad alegando que esperan la llegada de más de 100.000 personas para tomar parte del acto o para manifestarse en contra El alcalde republicano también ha expresado sus temores a que el meeting del presidente contribuya a la propagación del virus y es que Tulsa ya ha experimentado un repunte de casos esta semana Desde la Casa Blanca dicen que tomarán la temperatura los asistentes y repartirán desinfectante de manos pero el uso de mascarillas no será obligatorio Las directrices de salud dicen que se recomiendan pero no son obligatorias Entre tanto Twitter volvió a la carga añadió por tercera vez una advertencia en un tuit del presidente en esta ocasión por compartir contenido audiovisual que considera manipulado Trump tuiteó un video que simula ser una emisión de CNN con el que acusa al canal de difundir noticias falsas Sin embargo Twitter acabó acusando al mandatario de eso mismo de difundir fake news Esto ocurrió al mismo día en que Facebook retiró publicidad de la campaña electoral del presidente que mostraba un triángulo rojo invertido símbolo utilizado por los nazis para designar a los presos políticos en los campos de concentración Y otra polémica abierta es la del libro del ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton Cuando queda menos de una semana para su publicación el secretario de estado tildó de mentiras medias verdades sesgadas y falsedades descaradas los extractos filtrados en la prensa sobre la obra en la que afirma que Trump no es apto para la presidencia Bricio Segovia el gobierno espera traer turistas a los centros populares que han sido menos afectados por el coronavirus los ministros egipcios recorrieron Urganda para ver cómo se estaban preparando y en las últimas horas más de 200 inmigrantes fueron rescatados del océano el lugar y las condiciones en las cuales se encontraban se los tenemos a continuación más de 200 migrantes han sido rescatados del océano al norte de Libia según un grupo de ayuda alemana Sea Watch informó que rescató a 211 migrantes durante tres operaciones diferentes realizadas entre el miércoles y el jueves según el grupo humanitario los migrantes rescatados son en su mayoría hombres con 18 mujeres y 6 niños entre dos meses y 6 años también salvados ahora están a bordo del barco Sea Watch según su oficina de prensa solicitó a las autoridades de Malta e Italia un puerto seguro pero aún no han recibido una respuesta este es un informe de Kelly Abrego para la RNA muchas gracias Kelly esto es un parte de las noticias internacionales que teníamos para todos ustedes que pase un feliz fin de semana y recuerde informarse con nosotros a través de las redes sociales gracias Graciela por el resumen de noticias internacionales vamos a actualizar en este momento los casos de COVID-19 a nivel mundial y es que ya hay más de 8.5 millones de contagios son estos lamentablemente se ha ido avanzando el virus hay 8.559.321 contagios contados hasta esta tarde de acuerdo a la última actualización Estados Unidos encabeza la lista con 2.2 millones Brasil está próximo a llegar al millón de contagios también tiene 978 mil Rusia tiene un poco más de medio millón luego está la India con 380 mil así parte de los datos como van avanzando el caso de las personas que han lamentablemente fallecidos hay 457 mil 190 fallecidos ya de muertes que se han registrado a nivel mundial esto de acuerdo a esta actualización incluso vemos por ejemplo los estados en Estados Unidos los más afectados tenemos Nueva York Nueva Jersey Massachusetts Illinois Pennsylvania Michigan California Connecticut y la Florida también son parte de los estados más afectados por esta enfermedad pero también es importante ver los que se han ido recuperando también luego de haber sufrido esta enfermedad que es parte de los números color verde que tenemos a la orilla de nuestra pantalla hay bastantes personas recuperadas también en Estados Unidos de acuerdo a los datos que se tienen hasta esta hora de la tarde así la actualización que les podemos hacer referente a los casos de COVID-19 a nivel mundial y con esa información concluimos esta entrega de noticia y desde ya deseándole un excelente fin de semana por nuestra parte es todo nos vemos el lunes pase buenas tardes